Buenos días amigos de YouTube, yo soy Cris Epoca y en el video del día de hoy vamos a conseguir el nuevo estilo de pelea, porque yo tengo idea. Para eso nosotros tenemos que estar en nuestra zona, en este caso es la última isla, simplemente está de frente por este camino, vamos de frente. Compramos un barco cualquiera, quizás compre el barco el nuevo anteguardian y pues vámonos con el guardián para esa isla, ¿no? Así que voy a hacer un corte hasta la isla nueva. Y bueno amigos, como se los dije, ya llegamos a esta isla, si ustedes van de frente, yo de hecho no hice ningún movimiento por así decirlo, así que nos vamos a hacer por esta parte justamente, bajamos y nos encontraremos con este developer o NPS. Interactuamos con ellos, dice, parece alguien que ya sabe cómo moverse entre un lote de madera y un juego de herramientas, intenta hacer esto si puedes mejorarlo. Esto al menos tiene que tener alguno de la tripulación que esté yendo para, de esta forma, cazar a Leviatán. Tienen que hacer todo esto obviamente para elegir el esto de acá, obviamente, tienen que tener los materiales. Nos piden esto, 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 esto. Uno solamente lo puede tener. Entonces, voy a, creo que mi amigo tiene, así que voy a preguntar si tiene todos los materiales. Este es un verdadero material, se lo consigue matando al tiburón y un montón de cosas más. Y bueno, voy a conseguir amigo. Bueno amigos, apareció el portal y nos llevaron hacia un mundo. Claro, yo, nosotros hemos usado un barco en específico, que es el barco que les mostré. Simplemente, simplemente con ese barco avanzan hasta la zona 6 y en un instante aparecerá, porque tiene mayor probabilidad. Y de esta forma es bien fácil, es sencillo. Simplemente tenemos que mandar primeramente a la zona 1. Y acá pueden ver cómo hacemos un recorrido. Simplemente van a dar con todo, todo, todo el servidor recomendable para que sea más rápido. Pero para poder entrar necesitan 5 integrantes. Como pueden ver, ya hemos acabado con la primera orna de CIS. Ahora sí nos toca la última que vendría a ser el Leviatán. Simplemente con la ayuda de todo el servidor. O bueno, como ya se los dije, con 5 personas. Pero les recomiendo que tengan sus frutas al nivel máximo. La mamuta que me lo cumplí el día de ayer en Mirage Stock. Que salió. Y al principio me pensé que era como que triste el cambio. Sin embargo, me di cuenta que para los CIS marinos sí sirve. Así que nosotros hemos estado acá realizando un recorrido. Ustedes ya pueden ver, para matar al Leviatán. Así de poco a poco vamos. Aprovechando esta ocasión, quería agradecer en el video anterior. Donde subí la ocasión. Muchas gracias por todo su apoyo y sus comentarios. Y es una manera de subir más videos. Y disculpen por si el micrófono se encuentra en mal estado. Esperemos pronto poder tener un nuevo micrófono para poder grabar estos tipos de videos. Como pueden ver, estamos ya para acabar. De hecho, ya está. Listo. Hemos acabado con el Leviatán. Nos dieron la nueva visión. A 40 metros de Huica. La cosa del congelador. El congelador de Leviatán cuando el corazón frío. Simplemente hay que esperar a que uno de los usuarios del servidor traiga el barco. Como pueden observar, acá está el barco. Este es el barco. El barco que necesitan para poder atraer. Ciertamente muchos dicen que necesitan un ancla. Sin embargo, no se necesita. Simplemente, el barco. Donde les expliqué que hay una misión por cumplir. Y una de las misiones es atacar, obviamente. 4 misiles. Ahí están. Para que sí puedan obtener una de las misiones para poder atender el barco. Sí, es bien difícil esa parte. Pero ya luego pueden mantener el barco así de manera gratuita, por así decirlo. Por favor y canto, claramente. Ahora, lo que tienen que hacer es anclar como ustedes lo vieron. Sin la ancla. Porque el barco automáticamente, por lo que tengo entendido, ya tiene una ancla. Igual, tienen que llevar hacia donde muestra el verdecito. Es decir, la ubicación donde está ahí el rojito. O sea, la habitación del último, sí. Llevarlo hasta ahí. Hacemos un corte porque el recorrido ha tardado mucho. Creo que tomó 7 o 8 minutos. Bueno amigos, como pueden ver, hemos llegado al puesto Tiki. Y en teoría, nos tendrían que dar el corazón de Leviatán. Esto ha sido... Wow. Interesante. Sí. Vamos. Y por fin, podemos ir a la isla escondida para poder ver las cosas que ya he visto en otros canales. Entonces, cuáles la... Los requisitos. Que pues esas... Están tendrán unos requisitos. Si no recuerdo, colmillos. Y también los fragmentos. Los fragmentos ya los tengo. Ustedes lo pueden ver. Tienen que tener eso. Bueno amigos, acá dejo el video. En el próximo video voy a saber cómo tener el nuevo estilo de pelea. Y ahora les enseñaré algunos trucos. Y me despido. Yo soy Chris Apoca y nos vemos en un próximo directo o directo o tutorial. Chao, 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 chao.